El secundario Acá se va a pensar que esto viene Ven aceite ahí, ven aceite ahí Es la última ¿Este abajo? Ah, ¿te se mueve? Ah, no, ven aceite ¡Vale, el aceite hay! Pelado, pelado No, en ese lado quiero ver Ah, distribuido Ahí abajo, pelado Con la carreta lo ven ¿Me entiendes? No, 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 no No, 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 no Ahora sí No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no Este es el cable de masa, ¿no? ¿Eh? Se ha rascado Me pongo un poquito a puto con el interior Pelado, parece una puto ahí con el interior Me pongo un poquito a tu Sí ¿Vale? Salve 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 Salve